No sé. El 1, tío, el final del 1 me jodió tanto, tío, en plan, de lo malo que era, que se me quitaron todas las ganas, te lo juro, eh. Hola, Rubius, hemos tenido cruces y me disculpo por eso. Pido humildemente tu ayuda para hacer justicia. ¿Life is Strange 2? Es un juego que a lo mejor juego algún día, pero es lo que te digo. Vale. Aprecio que veas lo sucedido y si puedes apoyes al lado correcto. No al bullying ni trampa en línea. Te conocí con Pokémon en un minuto, LOL. Seis años ya contigo. Juega a los Sims. Viva Parxita y Porta XDE. Vale, vale, vale. Necesitamos la energía de polla más grande de la historia. Windy, a nadie le interesa ni tu canal ni tu clickbait. ¿Nos puedes dejar de disfrutar un vídeo, por favor? Castellanos, Gonza, muchas gracias por el Prime. Roshonaco, muchas gracias por el Prime. Giles, muchas gracias por los 300 bits. When you're here. Este es un canal cristiano. Alejate, demonio, Jirk. ¿Qué pasa, Crash? ¿Qué estamos haciendo? Ah, sí. Vale, necesitamos energía de polla grande, ¿vale? Me cago en la puta. Por tu culpa, me jodiste la donación, coño. Toma otros 3 euros, Rubius. Crack, juega a Outlast. Pongan el código Rubio en la tienda del Fornite. Te quiero saludos desde Chile. Muchas gracias, Miguel Reyes. Máquina, por los 5. Código Rubius. Que nunca se olvide. Rubio con H, eh. Rubio con H. Rubio con H, de Mario B. Rubio con H. Rubio con H. Rubio con H. Rubio con H en Hyde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!